Vamos a buscar nuestras Biblias, mis hermanos, y vamos a compartir la Palabra de Dios en la Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo primero, primera de Corintios, capítulo primero. Vamos a leer la Palabra de Dios y lo vamos a hacer en el versículo número 30. Primera de Corintios, capítulo primero, versículo 30, donde vamos a ver lo que Cristo es para los cristianos. Primera de Corintios, capítulo primero, versículo 30, lo que Cristo es para los cristianos. Leemos la Palabra de Dios con atención y reverencia, dice la Biblia, Más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Lo vamos a leer una vez más. Señor, una vez más, te damos gracias por tu palabra. Queremos rogarte en el nombre de Jesús que nos des tu palabra y tus palabras, que nos des tu gracia, Señor, que no solamente podamos entender por la obra del Espíritu Santo lo que tu palabra dice, te ruego, Señor, que esa palabra produzca por la obra del Espíritu Santo un efecto en nuestras vidas, un efecto transformador, Señor, que tú sigas cambiando nuestras vidas. Oramos que tú perdones nuestros pecados, limpies nuestros corazones. Oramos, Señor, que tú nos ayudes a, como hemos cantado, ayúdanos, Señor, a poner nuestros ojos en Jesucristo, fijar nuestros ojos en Cristo y andar en Jesucristo en nuestras vidas. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Este pasaje que hemos leído, este versículo que hemos leído, constituye un hermoso resumen de grandes verdades del Evangelio de Jesucristo. Por lo pronto, podemos entender en el versículo tres cosas muy importantes. Primero, que si nosotros hemos conocido al Señor, lo hemos conocido por la obra que el Señor ha hecho en nuestras vidas. El versículo dice, más por él estáis vosotros en Cristo Jesús. En otras palabras, si alguien conoce a Jesucristo, si alguien llega al conocimiento de Dios, lo hará por la obra de Dios en su corazón. Y aunque no pueda explicarlo, no pueda entenderlo, es el Señor el que nos guía a conocerlo. Si tú estás en este lugar y todavía no has conocido a Jesucristo como Salvador personal, en el día de hoy Dios te ha traído a este lugar para que tengas un encuentro personal con Él. Por su gracia, Él te da la oportunidad y te acerca y te llama a la salvación. Además, en el versículo entendemos que no se trata solamente o no se trata solo o tanto de el conocimiento doctrinal o teológico o se trata del rito o la fórmula religiosa, sino se trata de estar en Cristo Jesús. Si usted nota el pasaje, se dará cuenta de que Pablo dice en el verso 30 al comienzo, dice, más por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Una de las expresiones favoritas del apóstol San Pablo es esa. En Cristo. No se trata de una relación con una institución. No se trata de una religión. No se trata de un ritual. No se trata de una doctrina. No se trata de un sistema de ética. Se trata de una relación personal con Dios a través de Jesucristo. Dios nos coloca en Cristo. Dios nos inserta en Cristo. Dios nos permite tener una relación personal con Jesucristo. Y esto es importante en una cultura como la nuestra, en la que se nos ha educado para pensar que todo el mundo, toda la gente es cristiana, que por el hecho de que hemos nacido en una nación que se llama a sí mismo cristiana, todos somos cristianos. El versículo nos señala, nos enseña, enfatiza el hecho de que usted y yo necesitamos tener un encuentro personal con Dios en Cristo, de que debemos estar en Cristo, vinculados a Jesucristo. Pero hay otra verdad importante en el pasaje. Y es, una vez que estamos vinculados con Jesucristo, ¿qué es lo que Cristo hace en nosotros? ¿Qué es lo que, como dice el pasaje, qué es lo que Cristo es para nosotros? Y eso es lo que el texto de este día nos muestra. Y es lo que les invito a mirar para que juntos veamos qué es lo que la Biblia dice, qué es lo que la palabra de Dios dice acerca de lo que Cristo es para aquellos que están en Cristo, lo que Cristo es para los cristianos. Lo primero que leemos en el pasaje, y usted puede verlo allí conmigo, es que Cristo es la sabiduría de Dios para los cristianos. O sea, para aquellos que conocen a Cristo, Cristo es la sabiduría de Dios. Los corintios, como los habitantes del imperio romano en esa época, tenían una enorme obsesión por el tema de la sabiduría. Si usted recuerda, el término sabiduría en el Nuevo Testamento, en su idioma original, es el término sofía, de lo cual obviamente viene nuestra palabra filosofía. Así que los corintios vivían en una ciudad cosmopolita, en una ciudad llena de movimiento comercial, pero también vivían en una ciudad que hurgaba, que pretendía hurgar en el conocimiento, en la sabiduría, en el entendimiento, el entendimiento intelectual, el conocimiento del sentido del universo y el sentido de la vida. Y el apóstol Pablo escribe esta porción para decir, y usted puede mirar conmigo el capítulo primero completo, para decir que aunque los griegos buscan sabiduría, verso 23, y los judíos piden señales, nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos, tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder y sabiduría de Dios. Jesucristo es sabiduría de Dios. El conocimiento humano tiene límites. Los hombres están buscando conocer los misterios del universo tratando de desentrañar el sentido de lo que existe y el sentido de la vida. Pero la realidad es que por más que los hombres busquen el sentido último de las cosas, la verdadera sabiduría, la verdadera clave para entender lo que existe y para entender incluso nuestras propias vidas, no se haya en el conocimiento humano, no se haya en la filosofía de los hombres, no se haya en el entendimiento de la gente intelectual, se haya en Jesucristo nuestro Señor. El apóstol San Pablo escribiendo en la carta a los corintios, escribiendo en la carta a los colosenses, perdón, en el capítulo primero, el apóstol San Pablo dice la palabra porque en él, hablando de Cristo, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. En el capítulo dos de este mismo texto de Colosenses, hablando de Jesucristo, en el verso tres dice la Biblia, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Si tú quieres conocer la clave de la vida, la clave de la vida se encuentra en Jesucristo. Si tú quieres encontrar el sentido de la vida, el sentido de la vida se encuentra en Jesucristo. Si tú quieres encontrar el propósito de la vida, el propósito de la vida se encuentra en Jesucristo. No se encuentra en ninguna otra parte, no se encuentra en el conocimiento humano, por importante que este sea la clave de la vida, la sabiduría de Dios, la filosofía de Dios se halla en la persona y en la obra de Jesucristo. Por lo tanto, Jesucristo es para nosotros la verdadera sabiduría. El que tiene a Cristo tiene la clave de la vida, tiene la pieza que hace falta para entender todo el engranaje de la existencia. Así que si tú estás en Cristo, estás en la verdadera sabiduría. Tú puedes gozarte, tú puedes alegrarte, tú puedes regocijarte en conocer el hecho de que Cristo es la verdad, de que Cristo es la vida, de que Cristo es la sabiduría. Y si en el día de hoy todavía no tienes a Jesucristo, te invitamos para que tú clames al Señor, le entregues tu vida a Jesús y abras tu corazón a Él para que conozcas la verdadera sabiduría, la clave de la vida, el sentido y propósito de la existencia. Pero además, mis hermanos, regresamos al texto del capítulo primero en el verso 30. La Biblia dice que Jesucristo es para los cristianos, que Cristo es para aquellos que están en Cristo, no solamente sabiduría de Dios, sino también dice la palabra justificación. Lea conmigo el pasaje. Más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación. La palabra justificación es un término que Pablo tomó prestado, por así decirlo, del lenguaje legal de aquella época, del derecho de aquella época. es un término legal y ese término se refería al hecho o al acto mediante el cual un juez declaraba a un reo no culpable. El sentido del término justificación es ese, que se nos declara no culpables. sin embargo, la enseñanza de la Biblia es clara, se nos declara no culpables, no en virtud de nuestras bondades, no por el acto de nuestras buenas obras, no porque nosotros seamos en nosotros mismos justos o inocentes, sino se nos declara no culpables en virtud del hecho de que Jesucristo tomó nuestras culpas sobre sí mismo y nos ha atribuido a nosotros la justicia perfecta de su obra. La Biblia dice en el libro del profeta Isaías en ese gran pasaje del Antiguo Testamento uno de los grandes textos del Evangelio en el capítulo 53 en el verso 6 dice la palabra de Dios todos nosotros nos descarriamos como ovejas cada cual se apartó por su camino mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros y la escritura sagrada dice también en 2 Corintios capítulo 5 en el verso 21 dice la Biblia el que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él lo que la Biblia enseña es mis hermanos en síntesis que ciertamente nosotros somos pecadores que nosotros somos culpables delante de Dios pero en virtud del hecho de que Jesucristo fue a la cruz del Calvario para pagar nuestras culpas para pagar el precio de nuestros pecados en virtud del hecho de que Cristo murió por nosotros que la ira de Dios que nosotros merecíamos fue sobre él que Cristo cargó con nuestros pecados y nuestras maldades en virtud del hecho de que Jesucristo tomó con su sangre nuestras culpas en virtud del hecho de la obra que Cristo realizó por nosotros usted y yo tenemos acceso es posible que usted y yo seamos declarados por Dios justos y perdonados de nuestros pecados el doctor Wayne Gruden que es un eminente teólogo define esta palabra que nosotros estamos leyendo la justificación diciendo que la justificación es el acto legal escuche e instantáneo de parte de Dios mediante el cual Dios declara que nuestros pecados están perdonados y que la justicia de Cristo nos pertenece y nos declara justos ante sus ojos en virtud del hecho escucha bien en virtud del hecho de que Cristo murió por tus pecados dice la Biblia que tus pecados son perdonados que tú eres declarado justo no en virtud de tu propia justicia sino en virtud de la obra de Jesucristo y por lo tanto eres aceptado delante de la presencia de Dios no tienes que buscar el perdón de los pecados en otra fuente no tienes que tratar de lavar tus culpas por otros medios porque Cristo ya hizo la obra que tú necesitabas ya puedes ser aceptado ya puedes ser perdonado ya puedes ser declarado justo delante de la presencia de Dios por la obra gloriosa y poderosa de Cristo en el Calvario aquellos que están en Cristo han sido justificados porque Cristo es nuestra justificación Cristo es nuestra justicia y en el día de hoy puede ser la tuya también en el día de hoy tú también puedes recibir la absolución de tus pecados en el día de hoy tú puedes ser perdonado en el día de hoy Dios puede declararte justo no en virtud de tu justicia sino en virtud de la gracia y de la obra de Jesucristo por nosotros en el Calvario te invitamos para que en el día de hoy clames a Jesucristo le pidas perdón de tus pecados y ruegues que Él sea tu Señor y Salvador personal la Biblia dice en este lugar que Cristo es nuestra sabiduría que Cristo es nuestra justificación pero también el texto bíblico dice lea conmigo mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría justificación y santificación cuando nosotros estamos en Cristo dice la Biblia que Dios nos hace santos a veces la gente dice bueno cuando está bravo y comete alguna cosa que no debe cometer o dice algo que no debe decir dice no pero lo que pasa es que yo no soy un santo bueno si es un cristiano usted es un santo usted no es un ángel pero es un santo en Cristo Jesús dice la Biblia los creyentes aquellos que están en Cristo aquellos que han recibido a Cristo dice la Biblia son hechos santos la santificación es tanto un acto como un proceso eso quiere decir que en el momento en que usted recibe a Cristo dice la Biblia que Dios lo separa del mundo en el cual usted vivía que Dios lo aparta del gobierno de las tinieblas y del gobierno de Satanás para ahora convertirlo en un hijo y en un siervo de Dios es un acto a través del cual Dios lo aparta y la palabra apartar allí en el texto es esa palabra santo Dios lo aparta para él pero al mismo tiempo la santificación es un proceso que quiere decir eso quiere decir que es el proceso a través del cual el Espíritu Santo va cambiando nuestra vida ya Dios escúchame bien ya Dios ha puesto una naturaleza nueva en tu corazón ya Dios ha puesto el Espíritu Santo en tu corazón en tu alma ya el Señor te ha escucha te ha regenerado te ha cambiado te ha convertido en alguien nuevo en una persona nueva en un nuevo hombre en una nueva mujer y Dios continúa haciendo esa obra de santificación en tu corazón escucha dice la Biblia aquí que Cristo es nuestra santificación en otras palabras la liberación del pecado el proceso a través del cual nosotros vamos siendo liberados del pecado es un proceso que se cumple en virtud de la obra que Jesucristo realiza en nuestras vidas el Señor va santificándonos el Señor va cambiándonos el Señor va haciendo su obra por supuesto yo sé que cada creyente dirá bueno yo quisiera que esa obra fuera más acelerada obviamente no todos nosotros quisiéramos que así fuera la santificación hermanos escúchame bien no es un proceso lineal que queremos decir con eso queremos decir con eso que no siempre en nuestro proceso de santificación nosotros vamos creciendo de manera ininterrumpida hasta llegar al cielo porque no es así quisiéramos que fuera así pero no es así porque tropezamos porque caemos porque pecamos porque volteamos la mirada hacia otro lado así que el proceso de santificación no es un proceso lineal e interrumpido a menudo se interrumpe por situaciones por pecados por inclinaciones que tenemos en nuestro corazón sin embargo Dios no se ha rendido con nosotros el Espíritu Santo está presente en nuestras vidas Cristo está presente en nuestro corazón y a través de Jesucristo la obra de Dios se va cumpliendo en nuestra vida y a través del proceso del Espíritu Santo Dios va obrando en nuestros corazones cambios los cambios que reflejen su gracia su presencia su gloria y eso es así mis hermanos en estos días estábamos en en la ceremonia de de bodas de una sobrina y tenía noticias de que el fotógrafo principal era un cristiano entonces me acerqué y hablé con él y conversamos un rato entonces alguien me dijo oye yo sabía que había una persona no cristiana y dijo yo sabía que había algo diferente en este señor cuando él entró a la reunión donde estaban las damas la novia todo esto para tomar las fotos que hay que tomar todo este proceso que se sigue tradicionalmente en las ceremonias en la preparación para las bodas pues la manera como él trataba a la gente y la manera como trataba a los subordinados de él sus empleados llamó la atención de algunas personas y esa persona cuando yo le mencioné que este hermano esta persona era cristiana me dijo yo sabía que había una cosa diferente entonces me contó porque yo no tuve acceso allí por supuesto donde estaban las damas y donde estaba la novia antes del matrimonio me dijo yo sabía porque vi que él trataba a la gente de una forma diferente mis hermanos esto es Jesucristo de alguna manera de alguna manera se va a reflejar Jesucristo en nuestra vida de alguna manera Jesucristo va a mostrarse a través de nuestros actos a través de nuestras actitudes a través de nuestro pensamiento nuestra voluntad de nuestras acciones es Cristo en nosotros el apóstol San Pablo lo dice con palabras inigualables en Gálatas capítulo 2 verso 20 dice la Biblia con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo lo vivo por la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí es un proceso en el cual el Señor va trabajando en nuestros corazones pero al mismo tiempo es un proceso a través del cual mediante la guía del Espíritu Santo nos vamos arrepintiendo de nuestros pecados y buscando la gracia para caminar en la voluntad de Dios para que Cristo sea reflejado en nuestras vidas Cristo es nuestra santificación en una ocasión había un niño que asistía a una iglesia que tenía un templo hermoso con preciosos vitrales donde habían figuras la figura de Jesús la figura de los apóstoles los profetas y al niño le llamaba la atención todo esto así que en una ocasión en su clase de escuela dominical le preguntaron al niño ¿qué es un santo? la maestra le preguntó ¿qué es un santo? y el niño se recordó de estos vitrales y dijo un santo es alguien a través del cual pasa la luz y eso es una buena definición ¿verdad? un santo es alguien a través del cual la luz de Jesucristo se refleja en nuestras vidas Cristo es nuestra santificación por último mis hermanos el texto bíblico dice mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría justificación santificación y redención cuando la Biblia utiliza la palabra redención la utiliza generalmente en dos sentidos posibles por ejemplo en el capítulo primero verso siete de Colosenses e igualmente en el capítulo segundo de Efesios perdón Efesios capítulo primero y Colosenses capítulo primero en ambos capítulos en este caso en el versículo siete del primer pasaje se utiliza el término redención como sinónimo del hecho de que hemos sido libertados de la esclavitud la redención es el acto en ese sentido a través del cual somos libertados de la esclavitud pero también el término se puede emplear como sinónimo de nuestra glorificación como sinónimo del acto final a través del cual Dios nos redimirá de nuestras angustias de nuestros pecados el acto mediante el cual Dios redimirá a la humanidad salvada de las limitaciones del pecado y del cuerpo para insertarlo en un mundo nuevo y glorioso en el Señor ese es el sentido en el cual la Biblia lo usa en el capítulo 8 de Romanos en ese lugar capítulo 8 de Romanos la Biblia dice en el verso 19 en adelante porque el anhelo de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios porque la creación verso 20 fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad sino a causa del que la sujetó en esperanza porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios atención al siguiente versículo porque sabemos que toda la creación gime a una y que a una está con dolores de parto hasta ahora y no sólo ella sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del espíritu nosotros también gemimos dentro de nosotros dentro de nosotros mismos esperando la adopción atención a esto esperando la adopción la redención de nuestro cuerpo lo que dice la Biblia en este lugar es que nosotros hemos sido salvos en esperanza es decir ya somos salvos ya tenemos perdón ya hemos sido cambiados ya estamos siendo santificados pero al mismo tiempo la Biblia dice que seremos salvos en otras palabras nuestra salvación aguarda para ser consumada en el tiempo final cuando los creyentes parten cuando parten de este mundo parten a la presencia de Dios al gozo y al goce eterno de Dios pero están allí aguardando la hora de la consumación final la hora de la resurrección cuando como dice la Biblia los muertos en Jesucristo serán resucitados si usted lee Corintios capítulo 15 en el verso 20 dice la palabra más ahora Cristo ha resucitado de los muertos primicias de los que durmieron es hecho porque por cuanto la muerte entró por un hombre también por un hombre la resurrección de los muertos porque así como en Adán todos mueren también en Cristo todos hablando de los creyentes todos serán vivificados pero cada uno en su debido orden Cristo las primicias luego los que son de Cristo en su venida tenemos una esperanza que la Biblia califica de una esperanza viva una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos aguardamos la hora en la que estemos en la presencia de Dios en la casa del Padre como dice la Biblia y aguardamos también la hora en que Cristo volverá para ponerle punto final a esta historia y comenzar el reino eterno y glorioso en el cual Cristo será Señor y Rey de todas las cosas es la esperanza del creyente es la certidumbre del creyente para nosotros Cristo es nuestra redención nuestra esperanza de vida nuestra esperanza de gloria se halla en Cristo Jesús si tú estás en Cristo tú tienes esta misma certidumbre si estás en Cristo tú tienes esta misma seguridad tú puedes decir con el apóstol San Pablo puedes decir para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia y es verdad que enorme contraste de esa frase con la frase que un escritor español decía José María Gironilla decía en una frase que leí por ahí alguna vez decía la vida nos duele la muerte nos asusta cuando usted compara esa frase con aquella del apóstol San Pablo para mí el vivir la vida es Cristo y la muerte es ganancia la seguridad la certidumbre del creyente Cristo es nuestra redención Cristo es la consumación de nuestra segura esperanza tuve la oportunidad de conversar hace algunos meses con una mujer a quien le habíamos predicado el evangelio muchas veces había escuchado la palabra muchas veces pero aunque había articulado verbalmente una fe supuesta veíamos que no había tal experiencia y ya faltando quizás un par de días dos o tres días para que muriera conversamos con ella le hablamos de la palabra y me dijo me dijo que tenía miedo tenía miedo al tránsito a la eternidad y yo le pregunté que es exactamente lo que le lo que le hace temer que es lo que usted teme ella me dijo yo temo a la soledad me pareció muy curioso no o sea el temor de ella yo esperaba que me dijera temo al infierno o algo por el estilo pero lo que me dijo fue yo temo a la soledad o sea la soledad de la tumba quedarse allí sola ella suponía parece que se iba a quedar allí mientras todo el mundo se iba la soledad de cualquier manera una persona que no tenía ninguna esperanza ninguna esperanza de vida de gloria pero he escuchado testimonios como el de una de nuestras hermanas en la fe una mujer que no tenía más de dos años en el evangelio y se enfermó de un cáncer y la preocupación de ella no era la muerte de ella sino la preocupación de ella eran sus hijos y decía yo estoy bien yo estoy contenta yo sé que yo voy con el señor pero me preocupan mis hijos porque quería ella que sus hijos conocieran a Jesucristo o aquella otra hermana que también padeciendo cáncer la fueron a visitar las hermanas de la célula y cuando la vieron se pusieron a llorar y ella le dijo hermanas no lloren porque yo voy a estar mejor o aquella otra hermana que iba a ser operada de una delicada operación y le dijo a su familia si despierto voy a estar bien y si no despierto voy a estar mejor porque Cristo es nuestra redención Cristo es nuestra redención ya al estar en Cristo tenemos la seguridad de la eterna redención todo esto se resume en una sola palabra y esa palabra es Jesucristo si tú estás en Cristo si tú has tenido la experiencia personal en Cristo tú tienes esto que dice la Biblia sabiduría la sabiduría la filosofía está en Cristo tú tienes la justificación el perdón de los pecados la santificación el proceso mediante el cual Dios te está cambiando tu vida y la seguridad de la eterna redención en el Señor así que por eso cuando tenemos a Cristo lo tenemos todo amén lo tenemos todo a pesar de los problemas no y las dificultades y las situaciones del diario vivir cuando estamos en Cristo lo tenemos todo pero si tú no estás en Cristo en el día de hoy yo quiero invitarte en el nombre de Jesús para que tú hoy le digas al Señor Señor yo quiero tener esto que que tu palabra dice yo quiero ser perdonado de mis pecados Cristo es quien puede perdonar tus pecados yo quiero ser cambiado Cristo es quien puede cambiar tu vida yo quiero tener un sentido y propósito en mi vida Cristo es quien puede hacerlo yo quiero tener la seguridad la seguridad de la eterna salvación en el día de hoy el Señor lo puede hacer el que ha traído a este lugar para que puedas tener un encuentro con Él nuestra invitación es recibe a Cristo clama a Jesús y dile Señor perdóname de mis pecados yo te recibo en el día de hoy como mi Señor y mi Salvador te invitamos para que le entregues tu vida a Jesús arrepintiéndote de tus pecados y recibiéndole como tu Señor y Salvador que le entregues a Jesús a Jesús a Jesús a Jesús Gracias por ver el video.